¿Por qué es urgente quitar a las corporaciones el manejo del comercio exterior de granos para profundizar el modelo? La pregunta. ¿Por qué es urgente quitar a las corporaciones y mantener el tema de la industria? Mayor que la restricción externa en términos económicos, lo diría, en términos culturales. Y eso deberíamos tomarlo como un nudo de ataque. Ahora, nos vamos a repetir, y a algunos lo dirán obviamente mucho mejor que lo decía yo, pero me pareció bien repetirnos, porque no solo porque vamos a insistir, sino también porque también es bueno que nos veamos la unidad de concepción que hay con otros actores sociales y también eso genera una esperanza política, porque si hay unidad de concepción en distintos... Yo creo que el trabajo le pertenece a la Secretaría de Economía de la CGT, lo que estoy leyendo, y eso significa también una esperanza de unidad de acción, que me parece que es el tema más importante de lo mismo. Bueno, desde 1992, este bien está privatizado. Parte de la herencia de la década perdida de los 90 es la privatización del bien de la generación de divisas, y en este caso de los... En manos de grandes empresas, su mayoría de capital extranjero, se dijo muy bien acá, el 65% de las exportaciones es agroalimentarias, y se trata de, mencionémoslo más, cuatro principales, Cargill, Bunge, Indrejus y la Setea Federal de Dereza, también que me parece importante señalar la red de Estado. El control sobre la afecta de divisas dio a estas empresas un poder de vento. Lo hemos notado hace muy poco, sobre la política económica de la democracia. Si están de acuerdo, ellos, con el tema de la calidad cambiaria, liquidan y relajan el mercado cambiario. Si no están en desacuerdo, especulan y amenazan a la gobernabilidad, reteniendo los granos y generando esos, llamémosle, cuellos de botella, y con toda una gran tecnología de construcción simbólica. Nosotros ganamos una batalla tremenda en la red popular con la ley de medios, pero no somos dueños de medios, y nosotros necesitamos que el campo popular sea propio de la construcción de los elementos simbólicos. No solamente tener, y lo digo con una autocrítica, ¿no? Antes los sindicatos estábamos prohibidos de tener medios propios. Ahora lo tenemos permitido, pero no lo tenemos. Y eso, y no es que nos falte a veces en unos mandos. Y creo que ahí hay una autocrítica importante para los que somos del campo sindical. Bueno, pero en la construcción simbólica generan el blu, generan el rosado, el verde, lo que sea. O sea, son capaces de generar instrumentos, casi le diría, de psicología social, más que de economía. Tomando un ejemplo de lo último fue, las grandes comercializadoras redujeron al final del 2013 5.700 millones de dólares y 6.300 millones de la última cosecha, presionando así a una devaluación cambiante. En febrero, luego de la devaluación, liberaron 2.000 millones que tenían rendimiento. Y esto sigue siendo una pulsada, y por eso que de alguna manera sería un error no ver las posibilidades de que tengamos algún evento en algún momento previo al 2015 porque tiene su lógica destituyente en vigencia. Por otra parte, el costo fiscal de la estructura de comercialización actual es enorme, difícil de calcular, producto de la devaluación fiscal de estas grandes empresas. Si bien actualmente las retenciones a las exportaciones agrarias, que no son móviles, gracias a mí, son una importante fuente de recaudación fiscal, existen fuertes evidencias sobre la maniobra de evasión y elusión fiscal por parte de las grandes comercializadoras de granos. Las principales serialeras multinacionales se luden impuestos por retenciones a partir de la triangulación contable. Los granos no es que muevan los granos de un lado a otro, sino con sus casas matrices, porque hacen un comercio intrafirma. Situada la mayoría de ellas en paraísos fiscales, y en particular triangulando con Chile y Uruguay. La denuncia, que hace poco se realizó, alcanza molimos de unidera, cargil, entre otras. En tal sentido, la administración de los puertos en manos privadas, otra herencia nefasta de la década perdida, por eso que las nacionalizaciones que proponía el corcho le tendríamos que agregar a la de los puertos, en tal sentido, la administración de los puertos en manos privadas, resulta ser un elemento que dificulta la fiscalización de la maniobra de vacío. A nivel mundial, la Argentina, es muy conocido esto, ocupa un lugar central en el comercio internacional de alimentos, octavo país exportador de granos, noveno de alimentos. En el caso de la soca, el principal cultivo de nuestro país es el tercer mayor productor mundial de soca, luego de Estados Unidos y Brasil. Principal exportador de aceite de soca y tercer exportador de granos. También ocupa un lugar central en el mercado de aceite de girasol y segundo país exportador, luego de un lugar. Finalmente, una junta nacional de granos podrá reconocer y corregir las asimetrías de poder dentro de la cadena productiva. Esto permitiría superar la vieja economía agroindustria. La fuerte concentración que existe en el labor de la comercialización implica una negociación entre el productor primario, hay expertos que lo pueden decir mejor, pero el productor primario y la comercializadora absolutamente asimétricos, determinando condición de precios para los productores de ventajosa. Por ejemplo, en el caso de la soca, las comercializadoras compran el cereal descontando al productor el 35% de la detención, pero le pagan al Estado, en el caso del biodiesel, el 20% y en el aceite el 30%, es decir, le descuentan al productor las extensiones como si toda la soca fuese a exportarse como grano, pero en realidad no la exportan solamente como grano y se quedan con esa diferencia llamada noble y positiva. Por eso la propuesta desde el punto de vista nuestro es sí al dominio popular de la comercialización de grano por una junta a los instrumentos que la política considere pertinente y también en un horizonte de apuntarle a lo que nosotros le llamamos, siguiendo a Samir Amir, la desconexión comercial. No en el sentido de desconectarnos comercialmente del mundo, sino desconectarnos del dólar como patrón de comercialización, apuntar a una moneda de intercambio. Creo que hay que profundizar los estudios y la iniciativa regional con el tema del sucre como una posibilidad de poder salirlo. Para salirnos de ese patrón dólar de comercialización se requiere mucha fuerza, especialmente a nivel de sustentabilidad regional, pero creo que nosotros tenemos que tener una política, volver un poco por ahí a esa energía que le ponía Néstor a las iniciativas de integración fuerte. En este caso, con el tema de una moneda de referencia para comercializar intra-patria grande, como es el caso del sucre. Creemos, y por eso la reflexión final, creemos que el problema sigue siendo político. Estas cosas nos remiten a qué relación de fuerza tenemos. Y el tema político lo resumo en tres líneas, tres mil instancias que tenemos todos que estamos acá, seguramente hacemos. La primera, que haya una contribución política de este proyecto político que estamos viviendo. Independientemente de cómo se vea la posibilidad de la política, es muy importante avalar, sostener y ayudar a la construcción del Frente Nacional en el tema político para vencer el volver atrás que nos plantea la derecha. Segundo tema, saber aceptar y corregir nuestras torpezas. Saber, no digo en público, no en la etapa de Clarín, pero sí entre nosotros. Tenemos dificultades de cómo manejamos muchas veces instrumentos tácticos. Y la tercera cosa, para la relación de fuerza, unidad entre el campo de la industria nacional, con los trabajadores para fortalecer la política.